...la noche, durante la noche de España. Antes de despedirnos, les contamos una noticia que acabamos de saber. La vicepresidenta argentina y expresidenta Cristina Fernández ha sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por corrupciones. Una noticia, como decimos, que acabamos de conocer y con ella terminamos este telediario. Hablemos mañana a la hora de siempre con más noticias. Gracias por su atención. Buenas noches. Esta tiene que ver con la banda de los copitos, está vestida de amarillo. Y vendía azúcar en Plaza Mayor. Cristina, vamos a atar los cabos, todos están contra usted. ¿Qué tenés, Mumy? Ustedes creen que no se va a presentar... Está charlatano. Yo no coincido, yo creo que ella no se va a presentar. Sí, el pueblo... Va en cana, si no, Javi. No se va a presentar. Para que el periodista está mejor vestido que vos. Televisión paraguaya. Condenaron a Cristina Kirchner. La fiscalía creo que pedía 12 años, le dieron 6, la mitad no más veo. Le dieron 6 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. Qué fuerte. En la causa llamada Vialidad, en la que también estaban acusados el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre otros. Este es un juicio que comenzó en mayo de 2019 y estaban en juzgamiento de las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas del empresario Lázaro Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Ahí estamos viendo justamente en la pantalla del lado derecho los manifestantes que están dándole su apoyo. Hay que explicar algo. El próximo acto Luis de Lía lo va a hacer en el ascensor del canal, que entra a 4, un papelón. La verdad que para hacer esa pelotudez de Lía, quédate en tu casa, llevaste 8. Pero además durante cuántos días llamó a que se marche, que se acompañe. Pero eso es un pobre pelotudo. La parte que la criticó, aparte estaba en los últimos meses, hasta reconoció el tema de la corrupción, ¿se acuerdan que lo hemos contado acá? Yo sé de Lía, esto me hace acordar al párpado de Perón. Cuando el viejo hablaba, guiñabas el ojo porque tenía un problema. Entonces, si había revolución, decías, viste que el viejo guiñó el ojo. Y si no había, decías, viste que el viejo... A esto lo interpretamos como inteligente y como líder político, y es un pobre pelotudo. Hoy a la mañana arrancó diciendo, nosotros venimos tranquilos porque no somos violentos. De Lía. Te odio. No, pero condenado por tomar la comisaría 24. Y afanarse un cuadro de Quinquela Martín. Y ponerme después cuando habló con mi querido hermano Peña, que decía... Televisión peruana. Peruana. Fíjate en el detalle. Fíjate en el Paraguay 40 años. Estamos en satélite. A ver en Perú cuánto hacía de temperatura. Último. Muy bien. Les contamos que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por corrupción a seis años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargo público y pagar los costos de su juicio. El Tribunal Federal de Comodoro la halló culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por direccionar contratos de obra pública durante sus mandatos... Hay que decirle también a los hermanos peruanos que le embargaron por mil millones de dólares, que se afanó. Esa parte, ella tiene que devolver dinero. Sí. Tiene que devolver de su propio patrimonio al Estado... Y además la sacó barata, porque uno de los tres jueces, Basso, Andrés Basso, iba por la asociación ilícita, ¿no? Él dijo que sí. Claro. Y después hizo más servir la apelación. Lo apeló y el fiscal lo apeló. Claro, exactamente. No solamente va a apelar Cristina, que va a querer menos pena, sino que Molas y Luciani también van a apelar para que vayan por la asociación ilícita. Y obvio, es una asociación ilícita. Continúa la novela. Igual Cristina no se va a presentar porque lo que le conviene y lo que quiere es que digan que está propieta. ¿Por qué querés jugar que se va a presentar? Proxcripta. El año que viene. Lo que quieras. Pero algo importante. No se va a presentar. Se va a presentar porque va en cara. Cristina dijo... Siempre fuimos... No va en cara, va en la casa. ¿Te puedo hablar? Pelotudo, ¿qué te pasa? Soy Bernardo Neutra, ¿hoy nunca hablás? ¿Cómo no hablo? Porque salís con una peli que hace el fórico. Miráme, miráme. Karina, miráme hoy. ¿Karina? Sí. ¿Por qué Karina? Oye, Karina, escucháme. ¿Gelinek? Ah, ¿sabías? Lo dejo a tu Cristina. Cristina dijo los 3 millones, como cualquiera que teníamos, más los 6 millones, más los 30 millones, teníamos 23 terrenos, los vendimos, hicimos inversiones y de ahí está la guita. No es robada, es inversiones. Somos todos pelotudos y le creemos. Mirá. Compramos un terreno que tiene una hectárea para ver si en mi provincia, lo invertí en mi provincia, lo fui a invertir ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, para comprarme un apartamento, no mucho menos, un terrenito que me costó 27 mil pesos, por eso hay que informarse bien. Teníamos más de 23 propiedades. Un terrenito que me costó 27 mil pesos. Nosotros teníamos 3 millones y medio de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre hemos tenido... Es una cara rota. Es decir, teníamos otros plazos fijos. Antes de ser gobierno. Pero otros plazos fijos. Ayer explicó otra cosa en folia. El de Kirchner, el terrenito de 27 mil, se llevó 500 palos del sur y lo mandaron apretado a Yarbide para que no lo condene, entre otros. Que nunca aparecieron. Que nunca aparecieron. Y después, él dice en una nota que le hicieron, la debemos tener, tengo 600 palos. Se los afanó y se reía cuando creyó que la cámara estaba apagada. Pero más allá de estos caras rotas, de matrimonio, de esta gavilla, ¿te acordás? Éxtasis. Lo podemos dejar pasar. A la caja fuerte. Claro. Dice, yo no los tengo en Miami. No, los tiene Muñoz, tu secretario, que era tu testaferro. No, 200 palos verdes en Miami. Más 500 palos verdes en Bahamas. Más, no quiero imaginarme lo de las Islas Granadines que lo investigué yo. Bah, más los diamantes son eternos de Angola. Le fueron a llevar a los pobres angoleños un tractor sin motor. Es cierto. Y los angoleños de Kirchner, no importa si acá no hay campo. Si no tiene motor, igual no hay. Una vaca flota. No, era una vaca que llevaron clonada. Una buena.